En medio de todo el escándalo que vive por su separación del padre de su hijo, la actriz Marjorie de Sousa platicó con Lily Staffan, conductora de El Gordo y la Flaca. En una parte de la entrevista, Marjorie habló por primera vez ante las cámaras, de la depresión que sufrió después de haber dado a luz a su hijo Matías, a fines del pasado mes de enero. Cabe recordar, que Matías cumplió recientemente tres meses de vida. Marjorie de Sousa comentó que no permitía que nadie tocara a su bebé, incluso Julián Gil. Me dio porque nadie lo viera. No quería que nadie lo tocara, ni Julián. Te lo juro que lo tocaba y yo, déjalo. Así de, no lo toques, no quiero que nadie toque a mi hijo, que lo cargue nadie. Asimismo, Marjorie expresó lo enamorada de que está de su bebé. Anteriormente, el padre de Matías, el actor Julián Gil, publicó sin consentimiento de Marjorie, fotos del bebé mostrando el rostro.